Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en Minecraft y bueno, estoy grabando porque quiero mostrarles un nuevo server que acabo de descubrir, que pues me gustó y quiero enseñárselos. Bueno, el server, la IP del server la dejaré en la descripción en caso de que lo quieran jugar y verán, aquí la modalidad que me gustó es GTA, pero tendrán, necesitarán descargar un pack de texturas, que miren tiene armas y es básicamente por eso, por lo que me gustó, que es como un tipo de Player Unowns, porque aquí tenemos que huir, como una combinación de PvP y Player Unowns, y también de los juegos del hambre, miren yo me compré esta pistola, Mi objetivo ahora mismo es llegar a los, al menos a 10 muertes, bueno ahí pueden ver cuantos, cuantos he matado y que nivel soy, soy nivel 1, y bueno mi objetivo es llegar a 10 muertes, y si todavía nos sobra tiempo, iremos a otro juego. Bueno, otro server, ya que también tengo ganas de jugar algunas partidas de Modern Mystery. Ah, y tengo para el cross, que se pregunten que por qué tengo la skin de Steve, es porque, porque acabo de registrarme en este server y entonces no sé cómo cambiar la skin todavía. Muerto. Me mataron. Nueve, tengo nueve, me falta uno. Me mataron otra vez. Aviéntate. Me mataron otra vez. Oh, tengo 10 ya. Me mataron. Bueno, creo que fue demasiado fácil, mejor llego a 12. Y ya nos damos a otro juego. Ya llegué a 12. Bueno, van a ver un pequeñito corte. Van a ver un pequeñito corte y volvemos. Y bueno, volvemos. Me cambié de servidor. Y vamos a entrar. Medwards. Ya me quito el F5. La verdad, tuve que tardé demasiado, ya que ya no está Modern Mystery. Me acabo de dar cuenta que ya no está Modern Mystery y que se reinició el servidor. Me tuve que registrar otra vez. Oh, oh my. Si yo me ofrecio el F5, que raro. Medwards. A ver, me meto aquí. Uh, ya se mete alguien. Yo voy a hacer... Verde. Pero ahí decía que ya había uno. No encuentro ninguno. Ay, me voy al lobby. Y me voy a seleccionar. Realmente 36. Creo que voy a Skywars. ¿Para qué será esto? Habrá equipos. Habrá equipos. Aquí no hay. Nada más aquí. Aquí hay tres. Somos cuatro. Somos cuatro. Ay, mi hermanita está acá. Salud. Salud. Hola. Y ahorita. Y bueno. Ya se está metiendo la gente. Qué raro. Porque en inicio. Kids. Ah, tiba. Bien. 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 Y aquí. Me la puse Tuve suerte Ahora necesito encontrar una pechita Acá abajo hay más cosas Y está un pico encantado Más TNT No, la necesito Acá hay hierro Oh, diamante Ay Ahora vamos Diamante No me alcanza para nada Creo que era un hacha Oh, me alcanza para una espada de diamante Tengo una espada No recuerdo a mi como se hacía el hacha Creo que era Sí Madera, madera Conseguir el logro ¿Qué puedo hacer con un ligote de oro? No me mató Me mató Ok Ah, ya, da'ro ¡Gracias! ¿Esta lo vi? ¡Oh Luigi! ¡Buddy! ¡There's the Skywars! Y bueno, vamos a tener que ir dejando el video por aquí. Espero que les haya gustado, denle like. Y... ¡Adiós!